Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar Lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo, descansa No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando tengo bien para ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo, descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya yo Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Hazme saber que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Háblame y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Dios háblame Si me ves preocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en ti Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en ti Y ves que no soy en mí mismo al hablar Si notas algo así No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Háblame Hazme entender que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber Que yo estoy mal Háblame por favor Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber Que yo estoy mal Háblame por favor corrígeme Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Oh Dios háblame Háblame Y si estoy equivocado Dios Y si he cambiado Delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento Solo háblame, solo háblame Háblame, háblame, háblame ¡Gracias!